De regreso, hoy vamos a tener una charla con Francisco Mendoza Martín Amaya, él es director de afiliación vigencia de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en León. Francisco, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Pues nos vas a platicar sobre un programa que se llama Crescamos Juntos, del IMSS. Así es. Básicamente, ¿qué consiste? El programa es presentado por nuestro Presidente de la República el pasado 9 de septiembre y consiste en un subsidio que financia el Gobierno de la República. Este subsidio es para todos aquellos contribuyentes que están registrados en el régimen de incorporación fiscal y es para incorporarse a la seguridad social, tanto ellos como los trabajadores que tengan a su cargo. O sea, están tratando de que gente... es un programa de formalización, digamos. El fondo sí es formalización del empleo. Hubo un estudio del INEGI que data del 22 de julio del 2013 y mediante el cual se detectó un grueso de trabajadores que están en la informalidad y bajo este esquema el objetivo del programa es formalizarlos con un subsidio inicial al primer año de inscripción del 50%. Digamos que son pequeñas empresas o gente que tiene algunos trabajadores a su cargo pero que no los tiene dados de alta en el IMSS. Ellos mismos no están dados de alta y se trata de darles un incentivo para que se afilien. Así es, es correcto. ¿Cómo funcionaría? O sea, ¿cómo funciona este subsidio? Este subsidio funciona de la siguiente manera. Tanto los trabajadores como el contribuyente deben tener 24 meses previos sin estar registrados ante el Seguro Social o haber pagado una cuota ante el Infonavit. Una vez que se reúna ese requisito, que el contribuyente esté declarando sus declaraciones múltiples que debe presentar ante el sistema de administración tributaria y está el corriente en todas sus obligaciones, podrá inscribirse él y posteriormente inscribirá a sus trabajadores si reúnen el requisito de 24 meses. ¿Primero sea de alta en Hacienda? Primero tiene que darse de alta en Hacienda y posteriormente en el Seguro Social y luego en el Infonavit. Y luego, ¿cuánto dinero le ahorra este programa del pago de cuotas o del pago de sus obligaciones patronales? Pues si hablamos sobre el estándar de un salario mínimo, estamos hablando del 50%, son alrededor de 350 pesos, casi 400 al mes. ¿Y tendrían derecho a todas sus prestaciones los trabajadores? Los trabajadores, sí. En el caso de los contribuyentes, entrarían en el régimen voluntario, que este tiene ciertas particularidades, ya que hay servicio médico, pero también se cotiza por una pensión, pero de vejez y el seguro de invalidez y vida. Eso digamos para los empleadores. Para los empleadores, así es. Y ellos cotizarían y pagarían cada dos meses alrededor de 630 pesos. ¿A quién va dirigido en León? Por ejemplo, ¿qué tipo de personas, con qué actividad comercial han detectado ustedes que puede ser susceptible de recibir estos beneficios? Bueno, desde el inicio del programa lo que hemos venido nosotros observando es que son muchos comercios los que estamos buscando. Por ejemplo, tianguistas, gente que se mueve en este tipo de comercios que están no solamente ubicados en un lugar, sino que eso podría ser un objetivo. Así es, sí, el objetivo es, lo que yo observo es que la respuesta viene por parte de ellos, y sobre todo aquellos que tienen trabajadores. Pequeños talleres también están en este caso, carpinterías, horrerías, etc. Sí, siempre y cuando todos ellos se encuentren en el régimen de incorporación fiscal. Son todas aquellas personas que no perciben más de ingresos de dos millones de pesos anuales. ¿Y de ahí de alguna manera un estudio, el INEGI, tiene cifras de cuánta gente se encuentra en León y en la región en esta situación? Existen estudios del INEGI que sí pues tienen identificado que en el Estado hay alrededor de 22 mil contribuyentes o 22 mil personas que están dentro de este esquema de la informalidad. ¿Y en León tienes algún dato? ¿Este sería estatal? No, en León en particular no tengo un dato específico, pero existe una meta programada para lograr que todos ellos se afilien con nosotros. ¿El mecanismo que están utilizando para llegar a ellos, hacerles llegar la información, es directamente a través de trabajadores del IMSS o a través de los medios de comunicación y que ellos se acerquen a ustedes? Estamos difundiéndolo a través de los medios de comunicación, pero también las tres dependencias, tanto el SAT, el Infonavit y el Seguro Social, acudimos a foros en particular donde haya agrupaciones, ya sea de obreros o haya agrupaciones también de distintos gremios en el cual nosotros los invitamos a registrarse y hemos obtenido muy buena respuesta de parte de ellos porque recibimos alrededor de 60 personas diario. ¿Está funcionando entonces? Está funcionando, así es. Cuyo deseo inicial es inscribirse y recibir los beneficios de la seguridad social. Ahora, el subsidio es por un año. ¿Al año siguiente ya tendrían que pagar sus obligaciones normales? El subsidio es por 10 años. 10 años. Los primeros dos años son al 50% y cada dos años disminuye 10%, hasta llegar al 10%. Y esa parte la paga el gobierno de la República. Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando otras gentes digan, oye, yo estoy pagando normalmente y ahora, como hay más gente en esta clínica, me dan servicios más malos? ¿Tienden ustedes también a tener esto en cuenta? Hay un gran esfuerzo que está haciendo el Instituto a través de la delegación estatal y de hecho ya se inauguró una clínica en la ciudad de Irapuato. Estamos en vísperas de inaugurar un hospital aquí en León. Y todos estos esfuerzos que los ha gestionado nuestro titular de la delegación pues van encaminados a fortalecer nuestros servicios ante toda la demanda que existe de derechohabientes. Entonces, ¿están con la capacidad para atender un incremento en los derechohabientes? Estamos con la capacidad y cada día tratamos de esforzarnos porque nuestros servicios estén mejorando cada vez más en atención, tanto de calidez como de calidad, a todos los derechohabientes. El derechohabiente del IMSS, tanto el patrón como el empleado que ha sido cumplido por muchos años, no podrá acceder a algún tipo de beneficio también por esto. ¿Por qué de alguna manera ustedes están premiando con estos programas, o lo entiendo muy bien con la intención de aumentar la economía formal, a quienes no han cumplido hasta ahora? Bueno, el espíritu del programa es precisamente formalizar a aquellos que se encuentran en el mercado informal. Y, bueno, en este sentido, la idea no nada más es, no es tanto premiar. El concepto principal es que existan los derechos para el trabajador y que también el patrón puede acceder a los servicios de seguridad social. Y el servicio de seguridad social o el sistema de seguridad social que tenemos no se limita a un servicio médico. Existe un sistema de pensiones y existen otro tipo de prestaciones que también puede ejercer el trabajador y que a lo largo de su vida laboral, si él no estuvo inscrito, pues no tendría acceso a una prestación de dinero. Claro. Bueno, y se darán cuenta cuando estén ahí. ¿Crezcamos juntos entonces este programa? ¿Quién se interese? ¿A dónde puede acudir? Tenemos cinco subdelegaciones alrededor del Estado, una ubicada en la ciudad de Guanajuato, otra en la ciudad de Salamanca, Irapuato, Celaya y aquí en León. Y pueden acercarse con nosotros para recibir toda la orientación debida en cuanto a los criterios y políticas que se establecen para este programa, en cuanto a la incorporación de la seguridad social, pero también existen módulos en las administraciones del SAT y también existe orientación en las distintas subdelegaciones y delegación de Infonavit. Muy bien. Bueno, y según me dices está respondiendo la gente. 60 visitas diarias, pues no sé cuánto tiempo tengan para completar la meta, pero tienes 22 mil por delante todavía. Bueno, el objetivo es acercarlos. Obviamente lo que vemos es que hay una cuestión muy activa por parte del sector patronal para poder acceder al sistema de seguridad social. Y vemos muy motivados grupos y sectores que están buscando incorporarse. Esas 60 personas eventualmente buscan incorporarse y también recibir esos beneficios, que muchos de ellos consisten, insisto, en buscar dentro del sistema de pensiones que tiene el Instituto la prestación de dinero, aparte del servicio médico. Muy bien. Bueno, pues les deseamos el mayor de los éxitos en este programa, Francisco. No sé si tengas algún otro tema que abordar con respecto a lo que se encarga tu dirección, la dirección de afiliación y vigencia en la subdelegación del IMSS. Pues simplemente invitar a todo el sector patronal a acercarse a los servicios de afiliación y vigencia que ofrecen las subdelegaciones del IMSS y poder en un momento dado acceder a estos beneficios y sentir al Instituto como un aliado del sector patronal para efectos del, no nada más del cumplimiento de las obligaciones, sino también de los beneficios que existen inherentes a los servicios que ofrece el Instituto y toda la gama que comprende el sistema de seguridad social que tiene el Instituto. Tú eres quien tienes el dato inmediato de cuando hay nuevas afiliaciones o desafiliaciones. ¿Cómo está comportándose en este momento con la situación económica que estamos viviendo la afiliación al IMSS? En el estado de Guanajuato, así como en la ciudad de León, este año ha sido excepcional. 2014. Este año ha sido excepcional. ¿De crecimiento? De crecimiento en el número de asegurados. Guanajuato tiene una dinámica económica muy interesante en este momento, ¿no? Claro que sí. El estado de Guanajuato ha sido privilegiado y el esfuerzo de las nuevas inversiones por ser formales y cumplir con todas sus obligaciones es excepcional. Realmente este año es un parteaguas para nosotros porque el registro de trabajadores y de los patrones está en un punto álgido y aquellas épocas estacionales ya no se presentan con… Se dio crecimiento entonces en 2014. Definitivamente. No tienes cifras a la mano. No tengo cifras en el momento, pero con mucho gusto a través de los canales adecuados podemos hacer llegar las cifras. Muy bien. Te lo agradecemos mucho, Francisco. Para servirles. Gracias. El programa Crezcamos Juntos es un programa para aprovechar en estos momentos. Si usted no tiene, bueno, afiliación al IMSS, si usted es patrón siempre hay algunas gentes y que siempre es un riesgo esto, porque también hay que decir que se tienen responsabilidades, ¿no? Cuando se tiene gente trabajando a tu cargo, un accidente, cualquier asunto de este tipo. Y bueno, hay que asumirlas y la mejor manera es prevenir y esto puede ser a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Debe ser, así lo marca la ley. Yo le agradezco al contador público, perdón, Francisco Mendoza Martín Amaya, jefe de afiliación, vigencia de la subdelegación del IMSS en León, su presencia con nosotros esta mañana. Vamos a continuar. Regresamos. Regresamos.